hola sean muy bienvenidos a un nuevo día acá en este lugar llamado mi canal yo me debía decir en este lugar llamado mi hogar no porque no es mi hogar no es mi hogar rengatate todo el mundo ve la mejor cara de mi mamá porque yo me encargo de mostrarles vos pensás que esta es mi mejor cara si te aseguro que esta no es mi mejor cara porque todas las mamás piensan que sus hijos usan la casa como un hospedaje tipo como un hotel que vengo duermo como cago y me voy después y no es así no y aparte si estoy acá no me da la abuela o me cansa pero escuchamos asumido si me voy me extraña en este momento es increíble pero este es el tema del vídeo es la ambigüedad misma la naturaleza humana comenten si a ustedes también les pasa cuando se muevan a todas las madres es universal es un comportamiento porque si lo sabes lo asumis porque no vas a terapia en vez de molestarme no me jodas morja y tengo que chile de hablar en inglés mi mamá piensa que es un estaco que tiene que hacer vos tenia el saxo, podes pensar que yo soy un esperante, tomame y callate no, no, pero soy un esperonito yo se, yo se, yo se que mi presidencia garpa me lo dicen a mi pero quien te dijo eso, te mintieron todos mis admiradores, as, tengo de los dos o con e, admirador, as, con e no se puede poner voy a probar este café que trajo mi mamá, debe integración a la mierda no entendes nada vamos a comprar un café que seria con jengibre si, pero porque toma café, demasiado café entonces la cafeína le esta afectando el cerebro ya esta actuando como si estuviese en drogada todo lo que sea en exceso es malo bueno, papi, pero para si, pero tomas cafeína y después esta alterada ni siquiera puede pensar bien, no razona se alteran las funciones cognitivas, se le debilita bueno, entonces voy a... no toma buenas decisiones en consecuencia se le escupa todo el glóbulo frontal con cafeína no hagas ruido, don voy a chupar el té sin chupar la taza papá, usted también hace ruido cuando tomás no, papá hace ruido cuando toma la sopa muerde los cubiertos, chupa las tazas me saqué un instagram ¿qué? me saqué un instagram ¿quién te hizo un instagram papá? ¿quién te va a tener seguidores? 7 a vos te siguen los del afil, te siguen los del acés viene de la red social los estados es que aprendí a usar los estados del whatsapp lamentablemente tengo la posibilidad de verlos todos el actual es en mayúsculas achicando la mochila nadie sabe qué significa esto la ropa de bolsar ¿pero qué significa achicando la mochila? ¿cómo se achica la mochila? yo tengo una filosofía minimalista a ver, tiene la pota llena para achicar una mochila la tenés que... ¿cómo hacés? vas tirando las cosas no, pero ahí no achicás la mochila tirás ahí alivianás la mochila alivianás la mochila ¿qué te quedaría si achicás una mochila? una mochilita bueno, piojo, ¿qué hago? my name tengo un color muy reducido yo, piojo, en inglés no, sin pañol y aparte... también súper amplio Martina, te pido por favor que eso salga en el video Juana, o sea, Juan no estás compuesta mamá, que me dices a mí que hago ruidos y se acaba de mandar un eduto yo no fui chicos, fue Juana bueno, la cosa es así yo voy a enseñar a mi papá a leer en inglés ninguno de los dos estamos experimentados en el tema de la habla inglesa pero mamá estás como un poco más avanzada que papá qué caradura yo me puedo comunicar bastante más avanzada de papá te puedo comunicar perfectamente no en ambos idiomas no mamá, no te puedo comunicar tengo fluidez, tengo velocidad, tengo dinámica, ritmo estamos en un restaurante de Estados Unidos y mi mamá quería pedir una copa de champán y dos vasos de agua y pidió un sanguche y dos cafés y casi le hace un juicio al restaurante en California y casi le hace un juicio al restaurante en California claro, cuando ella... no, ella no tenía razón chicos, chicos la barbum man la barbum man tenemos acá un libro que se llama inglés para dummies o sea, inglés para tontos que es con el que aprendí mamá con el que aprendí yo historia de Disney fácil de leer gente, antes de que pasemos a parte de mi papá tratando de hablar en inglés les voy a recomendar una plataforma online para aprender inglés que se llama Cambly que la pueden usar gente de cualquier edad donde tienen clases privadas uno a uno con un tutor entro acá a Cambly y tengo todos mis posibles profesores del día de la fecha vos podes elegir y te dice que le gusta hacer, de que le gusta hablar mi nombre es Steve, de Chicago oh, soy Martina y soy de Buenos Aires, Argentina ah, Buenos Aires muy cerca del sur sí, bajo el Brasil sí, sí soy un youtuber este es mi canal de YouTube y espero que tengas 700 millones de seguidores seré uno más de ellos perfecto un capo la pasé re bien si querés practicarla en inglés y no sabés con quién y no querés hablar con tus amigos en inglés porque quién se va a poner a hablar en inglés con vos si podés entrar con mi código tenés una clase gratis acá podés decir qué tan copado se desempeñó Steve Fox 1 pueden tomar clases las 24 horas del día o pueden reservar alguna clase para algún momento en el que ustedes tengan tiempo y para Cambly Kids van a tener 50% de descuento en una clase de media hora así que nada, entren al link que voy a dejar en la descripción y usen Cambly para aprender a hablar en inglés porque para mí la mejor manera de aprender a hablar en inglés es hablando así que nada, van a poder hablar con gente seguimos con el video bueno gente, el primer ejercicio va a ser que la luna más avanzada yo sé que la luna más avanzada le va a leer al nuevo en el instituto una de las 6 obras de Disney podés elegir vos, Jesús no le puedo leer esta parte que es cómo pedir direcciones no, si me da eso después ejemplo, cómo pedirías una dirección en inglés ¿no ves que es nuevo, Ami? ¿cuál es el tiempo? Adres ¡Bien! Adres ¡Bien! 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 El rey de Lión ¡Bien! ¡Bien! El día empezó Simba, Nala, ¡Dale! ¡Los! Luego comien a rodar ¿Dónde está listo? No tenías que decir que entendiste No, no, pero la teléfono O sea Módula, módula Estoy modulando bien ¿Querés que te muestre los dibujitos? Dale, boludo The day begins Sin manala, say hello Sin manala, que es sin manala Es el nombre apellido, sin manala ¿No sabiste el rey león? No me acordaba A mí con 17 veces, Martina veía el rey león Todas las noches Yo dormía Sin manala Luego They start to roar Se lo comió No, pero tenés menos imaginación ¿Cómo se dice? Girafas Girafas The girafas Sí, las girafas Girafas Ah, degras era como la selva The toes El monte Nala rorzate monkeys ¿Quién es Nala, gorda? Es la amiga de Simba Ah, yo pensé que era el apellido de Simba Nala Si vinas a los mones, Simba es Nala Yo no sé si vinas a los mones ¡Sinba es Nala! ¿Y eso? Genial Nala rorzate monkeys Lo hago de los monos y dijiste They are busy Ellos son fáciles No Son monos Son monos fáciles Los monos Just laugh at Nala Justo estaban con Nala No Vale, Lujo, pero no sé ¡Pero no me roba la bola! Simba roba a los grandes elefantes Simba, de vuelta y yo ruido, a los elefantes Big elefantes Big elefantes A los elefantes grandes They are not afraid Nala roba a las cebras Sigras Ah, las cebras Do not look up Tiene un look, va a sonar raro Sí Simba Nala Si Zazu Simba y la mujer ¿Qué pasó? Si Zazu ¿Eso es chino? Si Zazu ¿Eso es chino? Si Zazu 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 ¿Cómo puntuamos la primera elección de papá? ¿Vos cómo te sentiste? Muy incómodo Las tolics son Son barbas Las tolics son estas sillas En las que estaba sentado mi papá ¿Entendés? Entonces le dijeron ¿Estás cómodo? Si, las tolics son bárbaras El cuento de Aladdin muchos caminos todos los jóvenes durmiendo excepto abu excepto abu excepto abu excepto abu abu el abuelo bang bang explotó el abuelo explotó que le pasó al abuelo el abuelo de jenny pero no abu el abuelo está muerto el abuelo está muerto explotó el abuelo abu el abuelo el abuelo se llamó una campana si, llamó una campana el abuelo se llamó el abuelo se llamó es que lo saltó sobre el abuelo si WENDY WENDY no voy a super decir mi abuelo y no se dice Sandy Eber young todos los jóvenes estaban comiendo ¿Comes? si que comen todos excepto abu abu se chocó o se chocó flotó el abuelo frut 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 no hay más frut 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 el genie genie el genie ¡es el toapo! ¡Ao! ¡Splash! Mi nombre es Dan Tengo 50 años ¿50? 55 No, 55 Yo trabajo en mi casa y es un secreto ¿Qué cosa? Es un secreto Es un agente del EF Tengo... Edote Edota Mi madre es... Mi madre es... ¡Ah! ¡Hazman! ¡Hazman! Es... 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 No... 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 ¡Hazman es marido! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No es mi marido! ¿Es she crying? ¿Es she? ¿Es she crying? ¿Es she crying? ¿Es she crying? ¿Qué es crying? ¿Me amas? ¿Eh? No, vos hablas más, sí ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Do... ¿You... ¿Lo... ¡Ah! Sí, yo te quiero? Sí ¿Cuánto me amas? Eh... bastante ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Dan ¿Dónde vive? Yo vivo en San Fernando ¿Dónde es el concerto? Mi concerto es la guitarra Sí ¿Cuánto debe extascar dinero? ¿Qué? ¿Cuánto debe extascar dinero? ¿Dónde vas a entrar en San Fernando? ¿Cuál va su victoria? Yo voy. Hoy es... Estás dormantil ¿Cuánto prestar? ¿Cuánto voy? quy tío Tengo 5 kilos ¿Estás bien con eso? Lo siento ¿Tienes un lugar para estar? ¿Tienes un lugar para estar? ¿Tienes un lugar para estar? ¿Qué es este lugar? ¿Sí o no? Sí ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? Aquí ¿Dónde está? Voy a... Dinim ¿Cómo estás? ¿Quién soy yo? Dan Perdón, perdón Perdón, perdón Ok El bus es Crowley El bus es Crowley Siempre en inglés El bus es Crowley Esta es mi madre Karen, esta es mi amiga Claudia Claudia Ahora sigan ustedes el diálogo No, pero no es una gata tan complicada Vos sos Claudia Y ella es mi mamá ¿Qué le preguntarías a mi mamá? ¿Yo? Sí 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 Se le desconectaron las funciones cognitivas superiores Y no 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 sé si la vamos a poder conectar Dale ¿Qué le dirías a mi mamá? Sería un diálogo ¿Qué diálogo? ¡Hola! 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 La segunda vez es Wendy ¿No eres mía? Esto siempre se complicó hacer el roleplay Adiós Gracias Adiós El café nuevo que me compró mamá Parece un experimento de ciencia Está germinando una lechuga ¿Cómo se llamaba? ¿Qué germinaba? Un poroto ¡Suscríbete al canal!